¿Sabes qué eres? Uno de esos tipos que se pasan toda la vida presumiendo de lo que van a hacer y huyen corriendo cuando piensan que están a punto de conseguirlo. ¿Y si perdemos? Si ni siquiera lo intentas, Alex, ya eres un perdedor. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, Adán. Encuentra el amor en lo que hace. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. ¿Como si nada hubiera pasado? Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. Ya lo verás. ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. Es hora de estar pendiente. Es pesar esa mella en tu mente. Dejar huellas simplemente. Mantenerte siempre fuerte. Ser un ente valiente, valerte. Para dejar de ser un sirviente. Extenderte, oponerte. Ejercitar el músculo hasta que reviente. Con la firmeza de un teniente. Combatir hasta la muerte. Más allá de lo corriente. Ser ocurrente, paciente. Ante tu oponente serás imponente. Eres tan defiente. Mantente. La gente aplaudirá. Serás brillante. Lo lograrás. Todo perdido ahora. Yo vuelvo a encontrarme. Todo obtenido ahora. Yo vuelvo a desatarme. Es hora de luchar. Es hora de ganar. Es hora de levantarse y triunfar. Todo perdido ahora. Yo vuelvo a desatarme. Todo obtenido ahora. Yo vuelvo a encontrarme. Es hora de luchar. Es hora de ganar. Es hora de levantarse y triunfar. Los problemas te tocan, roza. Mientras otros gozan. Nadie te ayuda en esos momentos. Yendo atento. Confirmando que eres un portento. Es un proceso lento. Sienten aburrimiento en el comienzo. No ven tu talento. Critican como un sargento. Te muerden, eres su alimento. Como perros hambrientos. Te mastican como chicles de mentos. Desean tu último aliento. Con escarnios de los que sacas escarmientos. Tenamiento es la palabra. Das fuerza a los cimientos. De dentro refuerzan tu obra. Provocan que se abra el corazón. Libre como el viento. Con seguimiento. De la tierra que se labra. El alma te habla. En tus pices, sutrices, cicatrices. Desentimiento. Heridas, gotas de sudor. Recorren tu cuerpo. Esfuerzo violento. Te hace corpulento. Cierto. Hay que dedicarle mucho tiempo. Ser constante en cada intento. Caer, levantarse y seguir siendo opulento. La ambición. Continuar. Cargar munición. Preparar el disparo para un arma letar. Conseguir lo imposible en cada actuación. Algo trascendental. Lograr la fuerza de un inmortal. Todo perdido ahora. Yo vuelvo a encontrarme. Todo obtenido ahora. Yo vuelvo a desatarme. Es hora de luchar. Es hora de ganar. Es hora de levantarse y triunfar. Todo perdido ahora. Yo vuelvo a desatarme. Todo obtenido ahora. Yo vuelvo a encontrarme. Es hora de luchar. Es hora de ganar. Es hora de levantarse y triunfar. ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Por qué te empeñas tanto en ser como los demás? Si has nacido para destacar. Mi padre era escritor. Solía decir que los artistas mienten para decir la verdad. Mientras que los políticos mienten para ocultarla. Más история. Más erwarte. Más información sin audio.